Hola a todos y a todas, bienvenidos a este siguiente vídeo de Mi Vuelto en el Balcón. Hoy os vamos a enseñar cómo trasplantar las lechugas. Si os acordáis, sembramos las lechugas de flor de mayo hace aproximadamente un mes y medio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer el trasplante. Hay una cosa que quiero explicar, y es que las lechugas conviene sembrarlas normalmente en el exterior, si es posible. O cuando se siembran en el interior, una vez germinan las semillas, sacarlas al exterior y que les dé bien la luz. Porque el problema es que si no se espigan muy rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora os vamos a enseñar, mirad, estos semilleros de aquí, si os acordáis, que son semilleros que al entrar en contacto con la tierra se deshacen, ¿de acuerdo? Y son semilleros, pues digamos, reciclables hasta un cierto punto, ¿de acuerdo? Esta es la lechuga flor de mayo, esta de aquí también, esta y esta que pusimos también en un vaso de yogur. Hemos cogido las cuatro mejores. Y estas, este tipo de lechuga se llama lechuga salad bowl, que es tipo hoja de roble, ¿de acuerdo? Si os fijáis en las hojas, tienen como una especie de color como liloso, marronoso. Estas las sembré por probar a ver qué tal salían y como salieron bastante bien, he escogido también cuatro ejemplos. Recipientes que necesitaremos para trasplantar nuestras lechugas. Este recipiente es el recipiente en el que teníamos las zanahorias, las mini zanahorias, que como os dije, convendría sembrar o trasplantar aquí algún tipo de hortaliza de hoja, ¿de acuerdo? Entonces hemos removido bien la tierra, luego añadiremos el humus de lombriz y aquí cabrán dos. Aquí pondremos la lechuga flor de mayo, dos. Muy bien. En este de aquí, si os acordáis, es en el que tuvimos los ajetes tiernos, que ya hicimos su recolección. También removeremos bien la tierra, ¿de acuerdo? Y pondremos humus de lombriz. Este de aquí es un recipiente de una botella de ocho litros cortada aproximadamente por la mitad y este de aquí es de una botella de cinco litros también cortada por la mitad. En esta jardinera tenemos unas cebollas que trasplantamos hace cosa de un mes y también añadiremos humus de lombriz y colocaremos tres lechugas. Entonces, en este caso, estas tres serán la lechuga tipo hoja de roble, la salad bowl. En esta de aquí se da también la lechuga flor de mayo. Esta de aquí se da otra salad bowl y aquí otra flor de mayo, ¿de acuerdo? Muy bien. Importante. Nuestra pala para remover un poco la tierra. El plantador, ¿de acuerdo? Para después poder trasplantar cómodamente nuestras lechugas. Aquí tenemos una especie de protecciones de plástico, ¿de acuerdo? Para que no ataquen los pájaros directamente las plantas cuando las trasplantemos y también para protegerlas un poco del frío de la noche, que aunque sea ya inicios de la primavera, las noches siguen siendo un poco frescas. Y aquí tenemos humus de lombriz, ¿de acuerdo? En algún otro vídeo ya os explicaremos cómo podemos elaborar nuestro propio humus de lombriz. Y aquí tenemos nuestra regadora casera que contiene agua y enraizante natural, hecho con lentejas, que también explicaremos en algún otro vídeo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a proceder. Cogemos primero la lechuga flor de mayo, ¿de acuerdo? Pondremos dos aquí. Y empezamos por este semillero. Vamos a remover un poco la tierra. Una vez que la tierra está removida, haremos dos pequeñitos agujeros, ¿de acuerdo? Con la pala. Y añadiremos un puñadito aquí y otro aquí de humus de lombriz. ¿De acuerdo? Mezclaremos un poquito con la tierra, ¿sí? Y ahora cogemos el plantador. Hacemos... No tiene que ser muy profundo, ¿de acuerdo? Más o menos aquí. Y otro aquí. Cogemos nuestros semilleros, ¿de acuerdo? Presionamos un poquito, si vemos que nos cuesta un poco, sacamos un poco más de tierra. Y cubrimos. Cubrimos hasta por encima del semillero, porque recordad que este tipo de semillero se acabará deshaciendo con la tierra. Y con el contacto del agua. Uno. Y aproximadamente aquí el segundo. Muy bien. Ya tenemos las dos primeras. Ahora nos vamos a este recipiente de aquí. El mismo proceso. Le añadimos humus de lombriz. Mezclamos un poco con la tierra. Y ahora... Cogemos el hueco para hacer el agujero. Y volvemos a poner nuestra lechuga flor de mayo. Cuidado de no dañar las hojas. Así. Muy bien. Colocamos la paja alrededor. Esta de aquí sí que tenemos que coger y... Sacarla. Como veis... Las raíces ya están pidiendo un trasplante. Hacemos el mismo proceso. Cogemos humus de lombriz. Echamos aquí un poco. Mezclamos. Y... Hacemos... Nuestro agujero. Cubrimos. Como veis, en algunas ocasiones es necesario el plantador. Y en otras... Con las manos también se puede hacer. Siempre digo que se pueden utilizar guantes. Lo que pasa es que a mí me gusta bastante el contacto con la tierra. Muy bien. Lechuga, hoja de roble. Salad bowl. También cogemos... Echamos un poco de humus aquí. Mezclamos. Y... Mismo proceso. Cuardo de los lados. Cogemos aquí. Un poquito más. Muy bien. Le damos una. Y ahora sí que necesitamos el plantador. Porque esta tierra, pese a que la hemos removido bastante y todo eso, es bastante más arcillosa. Entonces, para hacer los agujeros... Aquí una. Aquí dos. Y aquí tres. Al menos para que se marque un poco el agujero. Cogemos también el humus de los y. Uno. Dos. Y tres. Seguimos. Sacamos la siguiente. ¿Veis? Las raíces. Nos ayudamos un poco de la mano. Un poco de la mano. Y... Y... Ponemos el siguiente. Cubrimos con la tierra. Muy bien. Primera. Esta lechuga. Esta lechuga, aquí en la jardinera, se asocia muy bien con la cebolla. Tanto con la cebolla como con el ajo. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Hacemos el mismo proceso. Cubrimos con la cebolla. Cogemos. Hacemos nuestro agujero. Lo tenemos. Y... Cubrimos... Con tierra. Y apretamos un poco para quitar las bolsas de aire. Eso es muy importante. Ponemos ahora... La corteza de pino. Tenemos aquí. Muy bien. Y... Este es el aspecto final de todas. Ahora vamos a proceder a regar. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre intentando mojar lo menos que podáis las hojas. ¿De acuerdo? Haciendo lo alrededor. Esta operación del riego. Ahora ya lo hemos hecho con el enraizante. A partir del siguiente día es conveniente volver a regar otra vez para que las raíces se asienten. ¿De acuerdo? Aquí va bien. Vente. 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 Y nos vamos a las últimas. Vente. Vente. Muy bien. Bien, pues bueno chicos y chicas, hemos acabado de hacer nuestro trasplante, aprovecharemos lo último que queda, de nuestras lechugas, tanto de la flor de mayo como de la salad bowl tipo hoja de roble. Muy bien, una vez hemos acabado de regar, vamos a poner las protecciones a nuestras lechugas, ¿de acuerdo? Bueno, cogemos, empezamos por aquí, es importante que la hundáis un poco, pero tampoco demasiado, ¿de acuerdo? Esta de aquí, las protecciones como he dicho van muy bien sobre todo para los pájaros que les encantan los brotes recién trasplantados y también para protegerlas del frío de la noche, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, una vez que las plantas han crecido un poco más, la protección se puede retirar de su emplazamiento, ¿de acuerdo? Aquí, siempre para poner la protección coger la lechuga del tallo de abajo para poder ir bajando el plástico con cuidado de no dañar las hojas también, ¿sí? Aquí, aquí, es que tienen las hojas fuera, están aquí, y la última, aquí. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es poner aquí lechuga salad bowl. Y aquí también, de esta forma sabemos que estas cuatro, aunque ya las reconocemos, son salad bowl y el resto es flor de mayo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, esto es todo. Recordad que cuando la planta vaya creciendo, quitarle las protecciones, regar al menos dos o tres días consecutivos para que las raíces se asienten, y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os gusta le dais al like y me podéis comentar lo que vosotros queráis, ¿de acuerdos? Muy bien, pues venga, un abrazo, hasta luego.